Estoy muy agradecida con el Señor por maravillosas cosas que hizo en el 2012. En septiembre el Señor me dijo al oído, el Espíritu Santo me dijo claramente, porque el 2012 fue un año con problemas familiares, con luchas espirituales. En septiembre le dije, uy Señor, qué año tan horrible. Y me dijo, el peor año, tu mejor año. Ya se va a terminar, quedan tres meses. Y realmente empecé el 2013 llena de esperanza, llena de anhelos y deseos de ver la gloria de mi Señor. Quiero que recuerden que si el Señor bendice la cabeza, bendice la congregación. Que si el Señor vierte el aceite aquí, bajará por las barbas, irá por las vestiduras y cubrirá a la congregación. Todo lo que suceda en el ministerio, todas las bendiciones que vengan para el ministerio y para mí, los tocarán a ustedes. Esa es mi oración. Siempre que le oro al Señor, no solo le oro por mis hijas de carne y de sangre, sino por los espirituales. Tengo hijos espirituales por internet y sé que algunos me están viendo, otros ven el video. Y oro, he orado al Señor, porque las bendiciones que vienen para mí, para el ministerio, les toquen a ustedes al ciento por uno. Crean que al que cree todo es posible. Mire, esos frutos, esos frutos representan lo que el Señor va a hacer con nosotros este año. Amén. El Señor ha prometido frutificarnos. Yo lo he creído. Cuando yo tuve este accidente, yo me caí, para los que no saben, trabajando. Llevaba una bolsa en cada mano para juntarlas a la basura y tropecé. No vi un borde diminuto en el andero y me fui de cara. Este accidente pudo haber sido fatal por la magnitud del golpe. El golpe yo lo recibí aquí en el pecho. Fue tan fuerte que la camisa que llevaba se me abrió, los botones se abrieron. Ahí sobre mis dos manos, exactamente en esta parte de las dos manos. Lo recuerdo porque durante tres días me duraron unos huequitos ahí en la piel, grabados, del cemento. Me golpeé acá. Estos dos dedos se me rompieron, sangré. La mano se me inflamó mucho, igual que esta. Tengo fotografías de las dos manos, inflamadas y realmente me dolían muchísimo. Aunque yo tolero el dolor. Los rayos X mostraron que mis dos manos se habían quebrado. Fractura en las dos manos. Si lo muestran los rayos X, es porque así era. Solo recuerdo que cuando escuché el mensaje, llamaron del lugar para decir que la señora tiene las dos manos quebradas. Por supuesto, tengo que regresar a la neuroemergencia o ir al hospital. Eran las siete de la noche. Levanté mis manos. No traté de moverlas porque no podía. No podía cerrar, no podía mover. Y solo levanté las manos y le dije, Señor, si las manos no me duelen para adorarte, estoy bien. Y las levanté y dije, Gloria a Dios, no me duelen para adorarte. Sentía las manos pesadas, pero podía levantarlas para adorarlas. Y solo le dije, wow, Señor, las dos manos, pero Dios, Tú puedes hacer algo. Realmente me ha sorprendido. Los nuevos rayos X muestran que no tengo fractura en esta mano. Lo que me dice que el Señor me sanó esa noche esta mano. Le digo, ¿por qué? Porque tuvo misericordia. Es terrible no poder manejarte con tus dos manos. Aunque yo soy diestra, me hace mucha falta mi mano izquierda. Pero he sentido en lo más profundo de mi corazón que el Señor me sanó la mano. Esta mano, aunque tengo dolor, no tengo buen movimiento, pero con ella no sabes las cosas que he hecho. Con esta mano hago todo. Me molesta el codo y el brazo un poco. Natural. Después de semejante caída. Mi caída fue comparada con un accidente en automóvil. Me dijo el doctor que era comparable con el golpe que recibe uno al estrellarse con un auto. Sí, no me estrellé con el auto, pero me estrellé contra el piso. ¿Por qué cuento el testimonio? Para darle gloria al Señor. Creo, creo que el Señor me restauró esa mano mientras dormía. El Señor puede hacer muchas cosas preciosas mientras tú duermes. Esta mañana volvió a recordármelo. Te restaura, te rejuvenece. Te da nuevas fuerzas. Te da nuevas fuerzas y te restituye. A mí me restauró estos huesos. Él me restauró esta mano mientras dormía esa noche. Porque al siguiente día me hicieron una radiografía y ya no tenía. No tenía en esta mano nada. Esta sigue lesionada, pero es para la gloria de Él. El Señor verá en qué momento soluciona esto. Es también en el tiempo de Él. Claro, Martica, pero el médico, ¿qué dice? El Señor usa la medicina y usa a los médicos, porque ellos no son Dios. Ellos también se mueren. Ellos también se les quedan huesos. Ellos también les duele la cabeza. Dios, Dios puede hacer algo. Yo creo en los milagros. Creo en un Dios milagroso. Estoy dando ese testimonio por si alguien está enfermo. Por si alguien tiene duda, Él lo puede hacer. Él puede restaurarte. Él puede ponerte un hueso si te falta. Él puede sanar tus huesos quebrados. Él puede sanarte. El Señor me dice ligamentos. Me dice ligamentos. Hay alguien que va a escuchar ese testimonio. Ligamentos. Él puede restaurar los ligamentos en tus rodillas, en tus piernas, en tus tobillos, en tus codos, en tus manos. Amén. Esta mañana les pido, levanten sus manos hacia el cielo y adórenlo. Amén. No importa si le duelen los hombros. No importa si le duelen los codos. Mientras movían, me duele mucho este codo. Pero le doy gracias a la Señora que estoy viva. Amén. ¿Y saben? Puedo levantar mis manos hacia el cielo para adorarte. Todo lo que yo le dije, si las puedo levantar para adorarte, Señor. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi sello. Díselo. Para recibir de ti las fuerzas y el poder para vivir. Uno a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Lleno estoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Señor. Y finalizando el año, escuché al Pastor Rodríguez en su bendición de fin de año. Al comenzar el Señor a ministrar milagros, la primera palabra de sanidad que el Señor mandó y de bendición fue, el Señor está bendiciendo las manos de Dios. Amén. Está bendiciendo las manos de alguien. Amén. Yo tomé esa bendición, puse mis manos y sé que el Señor las llenó de frutos. Amén. El Señor está bendiciendo las manos de alguien, decía Él. Yo sabía, bueno, muchos pudieron haber recibido, pero recibí esa bendición. Por eso estoy segura, segura de que el Señor las llenó de frutos y vamos a fructificar este año. Amén. Y si yo fructifico y si el Señor me llena las manos de frutos, las manos de ustedes también van a estar llenas de frutos. Amén. 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 Reciban esa bendición hasta mañana. Amén. Así que vamos a seguir levantando las manos, porque cuando levantamos las manos algo sucede. Amén. Cuando levantamos las manos hacia el cielo, algo sucede. Amén. Cuando levanto mis manos algo sucede. Así que levántelas. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Así es, Señor. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace. Nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Ábrelo todos, levanto mis manos. Levanto mis manos. Pero levanta, levanta aunque no tengas fuerzas, levanta hacia el cielo, levanta tus manos, Él te las va a bendecir. Aunque tenga mil problemas, levanta sus manos, el Señor, te las va a llenar de brujos. Cuando levanto mis manos, que me hizo asentir. Que va a renovar las fuerzas. Una unción que me hace cantar. Levanta los manos, levanta las manos, levanta las fuerzas en ti, recibe lo que Él te va a dar hoy. Él va a venir sin nuestras manos hoy. Cuando levanto mis manos, Él las va a decir. Todos los problemas se van en el nombre de Jesús. Todo, todo queda atrás. Es un nuevo día. Es una nueva bendición. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Él te va a renovar las fuerzas. Él te va a dar nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Recibe, recibe. Recibe, te está dando nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Tiene para alguien. Va a sentir fuego en sus codos. Fuego en sus codos. La señal es que sientes fuego en los codos. Esa es la señal que te da el Señor. Nuevas fuerzas te está dando. Y sientes fuego en tus codos. Ahí, ahí está. Ahí está el Señor. Dándote nuevas fuerzas. Recibelo. 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 Te está dando nuevas fuerzas. En tus manos. En tus manos. Sigue sintiendo el fuego en los codos. Y ahora se extiende por tu brazo. Y va hacia tus manos. El Señor bendice en tus manos. El Señor bendice en tus manos. El Señor está bendiciendo las manos de un niño. Un niño que aunque no quiere golpear. Golpea muy fuerte. Es un niño que aún jugando. Es pesado con sus manos. Y cuando golpea hace daño. En el nombre de Jesús. Recibe para tu hijo eso. Recibe para tu hijo eso. Él no es violento. Tiene su mano pesada. Es brusco. No. El Señor está ungiéndole esas manos a tu hijo. Recibe esa bendición para tu hijo. El Señor está bendiciendo las manos de ese niño en este momento. Recibe esa unción para un niño. Es para un niño. La mamá está sintiendo fuego en los codos. Fuego en los codos. Fuego. Fuego. Porque el Señor está unjiendo. El Señor está bendiciendo manos. Está bendiciendo codos. Hay alguien que tenía artritis en los codos. En el nombre de Jesús recibe esa heredad ahora. Recibe esa heredad en tus codos. En el nombre de Jesús. Se te inflamaban. Sentías mucho dolor. Pero el Señor te está sanando. Yo puedo sentir ese fuego. Ese fuego. Levanta tus manos. Levántalas. Porque cuando tú levantas tus manos. La unción empieza a caer. La bendición viene para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe esa unción. Recibe esa unción. Una persona que tenía problemas en su brazo derecho. No sé. Si lo tiene paralizado. No sé. Si es que por tiempo le duele. Y lo deja inmovilizado. A causa del dolor. Ahí está el Señor tocando ese brazo. Es el derecho. En el nombre de Jesús. Recibe. Recibe sanidad. Recibe sanidad para hombros. Hombros. Artritis en los hombros. Señor está sanando artritis. Está llevándose esa artritis. Está sanando hombros. Hombros en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. No bajes tus manos. No las bajes. Porque si las bajas no cae la unción sobre ti. Cuando levantas tus manos. Comienzas a sentir ese fuego. Ese fuego. Es a un fuego que te hace cambiar. De forma de pensar. Hay una persona que no cree en los milagros. No cree. Definitivamente. No cree que puede ser posible para él o para ella. Pues yo te digo. El Señor en este momento. Está haciendo un milagro para ti. Mientras levantas tus manos. El Señor está derramando bendición sobre ti. Sobre tu cuerpo. Hay sanidad para tu cuerpo. Te van a dar el diagnóstico. Van a darte un diagnóstico. El Señor te lo va a hacer. Escucha bien lo que el Señor va a hacer contigo para que creas. Te van a dar un mal diagnóstico. Vas a ir al doctor. Y te van a dar un mal diagnóstico. Si no fue que ya te lo dieron. Y te van a volver a hacer otro examen. Y vas a ver que el Señor te sanó. La gloria del Señor cae sobre ti para que creas. Cree que al que cree todo lo es posible. Tú vas a testificar. Yo solo levanté mis manos. Sentí como el fuego caía. El Señor envió la palabra. Y me sanó. Gracias Señor te damos. Gracias. 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 Yo te prendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad. Se va fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tormento. Que viene en forma de dolor. A los cuerpos. Se va fuera en el nombre de Jesús. Toda fiebre se va fuera en el nombre de Jesús. Alguien si tenía fiebre se va fuera en el nombre de Jesús. Recibe esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una persona que ha estado enferma de los riñones. Levemente. Ha estado últimamente enferma de los riñones. Ha notado que le duele mucho la cintura. Y tiene problemas al orinar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ha disminuido su orina. No es normal. Se dijo. El Señor te está enviando la palabra para sanarte. Tenías una infección en los riñones. El Señor te sana. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Levántate. Toma agua. Levántate. Toma agua. El Señor te sanó. En el nombre de Jesús. Volverás a orinar normalmente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo dale gloria, honra y honor. Dale gracias por lo que ha hecho. Reciban esa palabra para alguien en los riñones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Esa persona ya tenía mal oliente la orina. Y en un color espeso, oscuro. Más de lo normal. En el nombre de Jesús. Reciban. Reciban esa palabra. El Señor está enviando sanidad. Cuando levantamos nuestras manos. Algo sucede. Algo sucede. Aleluya. Gracias, Señor. Le damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Cuando dio la palabra del niño que tiene la mano fuerte. Yo la tomé para él. Porque él a veces nada más le hace aún así y le duele. No es que sea brusco. Ya se le digo, pero no sé, no me hagas tan duro. Pero es que la manito de él, pues como dijo el Señor, es fuerte. Entonces, yo le doy gracias al Señor por lo que hace. En las manos de él. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad, amigo? Sí, porque, bueno, cuando escuché la palabra, como solamente llegó a mi mente que era para mí. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿sabías que ese niño eras tú? Sí. En la mano derecha, con el dolor, el brazo, todo desde el jueves me dolió tanto hasta aquí, hasta por acá. Me dolía tanto este brazo. Y anoche el Señor me dio esta palabra y para él no son coincidencias. Y yo ayer le dije, anoche le dije, Señor, mañana voy por mi sanación. Yo le dije así anoche. Y me deserró cuando oré, me dice en el Salmo 90, 17, dice, aunque en la otra versión es diferente porque dice que bendice la obra de nuestras manos, pero esta dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Y en la Biblia Internacional dice, bendice la obra de nuestras manos. Amén. Amén. Entonces, bendijo en manos, ¿no? Amén. Amén. Sí, para mi conciencia. Amén. Qué bendición, perdón. Amén. Pues ya hace como un mes yo estaba enferma y pues no sabemos de qué era, todavía ni sabemos de qué es. Entonces, hoy el Señor dijo que levantáramos las manos y Él nos sanaba, entonces yo levanté mis manos. Y Él dijo que la señal era que uno sentía el fuego en los codos. Y yo enseguida sentía el fuego en los codos y me subía hasta las manos. Y mis manos siempre eran frías, pero heladas, bien frías y de una vez están calientes. Amén. Y yo le doy muchas gracias. Amén. Nos toquen, nos toquen, nos toquen. Esa es unción. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias. Señor, yo te pido que una unción, una doble porción de tu unción venga sobre sus manos. Una doble porción de sustunción venga sobre sus manos ahora en el nombre de Jesús. Señor, dales esa unción con señal. Con señal, Señor. Tócalos, Espíritu Santo, sus manos y hazlo con señal. Que una sienta como un tique en sus manos, que otro sienta que le sudan, que otro sienta fuego, que otro sienta que se le duermen en el nombre de Jesús. Reciban ustedes también por internet en el nombre de Jesús. Oro porque el Señor toque sus manos y sienta, el toque de Él sienta un cosquilleo, un hormigueo. En el nombre de Jesús. Reciban, reciban una doble porción de sustunción en Cristo Jesús. Amén. Unción con señales hoy.